Y con el apoyo de WWF, el gobierno de Colombia adelanta acciones para disminuir el uso de bolsas plásticas y pitillos que contribuyen a la contaminación de los océanos. En Cartagena, Colombia, la periodista de NTN24, Carolina Martínez, estuvo presente en esta importante campaña. Las personas piensan que porque están alejadas del mar, botar las bolsas plásticas no afectan los arrecifes de coral. Entonces cualquier bolsa que botemos, no importa si es en el interior del país o en la costa directamente, van a terminar llegando al mar. Y eso afecta a un sinnúmero de especies, no solamente marinas, sino de pájaros marinos también. Dentro de las que más se afectan son las tortugas, porque las bolsas se asemejan muchísimo a las medusas que ellas comen para sobrevivir. El plástico es uno de los materiales más utilizados en la actualidad y trágicamente uno de los que más tardan en descomponerse. Un pitillo sin el que podemos beber o una bolsa que realmente no necesitamos duran en el mar hasta mil años o sencillamente terminan en el intestino de algún animal marino generándole meses de sufrimiento y finalmente la muerte. Según la ONU, más de 300 millones de toneladas de plástico se produjeron en el 2014 y se espera que la cifra aumente a 2.000 millones en el 2050. Un octavo continente de bolsas y botellas, tres veces más grande que Francia, flota en el Océano Pacífico. Es por eso que en Colombia la organización WWF y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo unieron sus esfuerzos para promover el consumo responsable. A través de la campaña llamada Reembolsale al Planeta, en un solo día se logró una reducción del 11% en la utilización de las bolsas. Asimismo, unos 100 kilos de plástico fueron entregados en diferentes puntos para ser utilizados. Es fácil creer que la responsabilidad con el medio ambiente es cuestión de las potencias mundiales, de los gobiernos o de las autoridades ambientales. Realmente el compromiso con el medio ambiente es cuestión de todos. Empieza por casi con algo muy sencillo, no utilizando bolsas plásticas. Cada minuto en el mundo se utilizan unas dos millones de bolsas plásticas y esto, por supuesto, que es desastroso para el planeta. Soy Carolina Martínez, soy más que nunca comprometida con el medio ambiente. Sigan ustedes en estudio. Un español es sensación en las redes sociales por su recorrido en bicicleta por el desierto de Atacama, en Chile. Juan Sin Miedo Recorrer más de 1.800 kilómetros en bicicleta y en solitario por los áridos paisajes del desierto chileno de Atacama. Ese es el desafío que ha enfrentado con éxito el asturiano Juan Menéndez, alias Juan Sin Miedo, quien ha vuelto a España orgulloso y satisfecho de haber cumplido su objetivo. Era como estar en Marte, era increíble. Los paisajes son increíbles y me pareció un sitio extraordinario. Cumplió todas mis expectativas. Una aventura en la que ha tenido que hacer frente a la falta de oxígeno derivada de la altura, con máximas de 5.000 metros, temperaturas extremas de entre menos 15 grados por la noche y 40 por el día, o la falta de agua del desierto más árido del mundo. Aunque la potabilizaba, la hervía, ese agua me sentaba mal. Y claro, hacer ejercicio físico por esos caminos, en esas condiciones, con esas temperaturas, y bueno, encontrándote mal de la barriga, con molestias estomacales, intestinales, pues ahí se complica muchísimo. Eso fue posiblemente la cosa más dura, ¿no? Pese a las dificultades, Juan también se ha permitido algún capricho. Mayor de los subidones, estar en el desierto de Atacama, estar en el Salar de Atacama y poder comerse una bollina asturiana. Una aventura que le llevó desde Arica a Copiapó, con escala en el boliviano Salar de Uyuni. Una exitosa travesía que ha celebrado con las banderas de España y Asturias, y escanciando sidra en la plaza de armas de Copiapó. La sidra estaba muy buena y supo de una manera muy especial. Sí, sí. Para una próxima aventura habrá que esperar. Juan sin miedo emigra a Noruega para recuperarse económicamente y emprender nuevos proyectos. Y bien, gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestro compromiso es con todos ustedes y con el medio ambiente. Los dejamos ahora con estas imágenes de una pareja que junto a su perro hacen el mejor trío musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!